vamos a pasar a platicar ahora con enrique cuadra enrique bienvenido gracias por acompañarnos él es miembro de la alianza universitaria nicaragüense contanos en qué consiste esta campaña por una navidad sin presos y presas políticas en nicaragua hola muy buenos días a todos gracias por la por el espacio y un saludo a todas las personas que se conectan a ver y a informarse a través de confidencial radio lamentablemente estamos por cuarto año consecutivo con una campaña en pro de la liberación de todas las personas que se encuentran detenidas de forma arbitraria por parte del régimen de daniel ortega escuchaba al comienzo del programa evidentemente la intransigencia en la que se encuentra el gobierno no y lo cerrado que parece estar para llegar a liberar a las personas que se encuentran detenidas que son más de 150 hemos iniciado esta campaña en estas fechas de esperanza y de unión por cuarto año insisto parece que no ha pasado tanto tiempo pero sí son cuatro navidades en las que las familias nicaragüenses se han visto afectadas por la intransigencia de un régimen y bueno estamos alzando las voces desde adentro desde afuera para que en estas fechas los detenidos puedan estar nuevamente junto a sus familiares pues son personas que no han cometido ningún delito incluso pues las acusaciones que han realizado a través del ministerio público fiscalía son acusaciones que si uno va donde un abogado donde una persona experta en la materia te dice que las acusaciones no tienen ningún sustento legal por lo tanto los juicios y todas estas cosas que se han realizado no tienen ninguna validez por lo tanto se le denomina esta esta estas personas detenidas como presos políticos porque no tienen ningún no han cometido ningún delito que esté estipulado en la ley aparte de lo inventado no de la ley de ciber delitos la ley de soberanía y todos estos estos marcos que el gobierno se ha creado para enjuiciar a las personas es difícil para cualquier persona con algún grado de sim de empatía pensar en una situación como esa de un ser querido que está en la cárcel que no tiene razón por la cual estar detenido que está sujeto a malos tratos a torturas a confinamiento total y que además precisamente por ser una raza una detención de razón o de motivo político como mencionaba enrique no se sabe cuándo va a salir no es como un persona un común que cometió un delito pasa un proceso se le condena y ya sabe que va a salir en tanto tiempo pero no me imagino no imagino lo que debe ser esa angustia esa incertidumbre para las familias que dicen los familiares que están también siendo parte de la campaña sobre lo que están viviendo en estos momentos y lo que saben además de sus familiares presos y presas las familias se encuentran obviamente con mucha esperanza no la esperanza es lo último que debemos perder sin embargo en las tres visitas que han recibido los 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 las personas detenidas se le ha notado un desgaste físico evidentemente por los malos tratos la cantidad de comida que reciben es demasiado mínima lo que los ha obligado a perder 25 30 libras lo también acusan que los interrogatorios continúan de manera constante la luz de la cárcel o de la celda en la que se encuentra permanece encendida 24 horas es decir todas estas prácticas son son una práctica de tortura realmente porque o sea es una nueva una nueva forma de torturar ahora no es que te arrancan la uña que te que te golpeen no ahora te torturan con la comida te torturan interrogándote te torturan de una manera psicológica y las familias a pesar de todas estas situaciones que ellos han conocido de los presos se encuentran con mucha esperanza los presos también están con mucha fuerza y hace poco ellos iniciaron una jornada de ayuno a la que nosotros también invitamos a la ciudadanía que se a que se integrara porque también creemos que es una parte espiritual no el hecho de luchar contra contra algo que no es que no es el bien y estamos haciendo y alzando nuestras voces en la medida de las posibilidades pero ya sabemos quienes tienen las llaves de las cárceles pues el régimen y esperemos que en algún momento su intransigencia pueda ceder y que la liberación de todas estas personas se dé lo más pronto posible y que dicen las familias de los detenidos políticos sobre esta discusión conversación debate que hay intensamente en redes sociales sobre que si va a haber un diálogo o no como decía al inicio como de manera oficial no hay ningún tipo de propuesta hacia ningún sector que nosotros conozcamos no hay ninguna intención por lo menos no hay acciones que se vean públicamente ni tampoco se conoce de conversaciones tal vez que tengan ciertos sectores por lo menos los medios de comunicación lo desconocemos pero si hay un debate sobre ese diálogo y lo que tendría que ver con una de las demandas inmediatas y más importantes que es la liberación de estos presos políticos que dicen las familias bueno recordemos que el tema del diálogo fue anunciado por por daniel ortega desde antes mucho antes atrás él había anunciado de que iba a haber un diálogo en enero después de las elecciones y bueno las familias están abiertas a cualquier mecanismo que los lleve a liberar a sus familiares sin embargo e instaurar un diálogo para eso previo tienen que haber una liberación de los presos políticos es decir no vamos a sentarnos en un diálogo y después que se liberen a los presos la liberación de los presos tiene que venir antes la alianza cívica la semana pasada se posicionó al respecto y dijo de que previo a un diálogo iba se tenía que dar la liberación de los presos políticos eso ha sido acogido por muchas familias no puedo decir por todas porque entonces no todas pensamos igual y eso es lo maravilloso de la oposición no que es una diversidad de pensamientos pero todo tiene que llevar antes a una liberación de presos me parece que no debemos adelantarnos eso sí porque ortega no ha dicho con quién va a dialogar entonces es algo que tiene que tenernos a la expectativa me parece prudente que la alianza cívica porque ha sido un intermediario en dos negociaciones con el gobierno se pronuncia al respecto pero sin embargo tampoco podemos adelantarnos y decir no nosotros no vamos a dialogar porque no han no han dicho con quienes quieren me parece también que hay mucho se comentan alrededor de esto porque encarcelando al presidente del cosep y al vicepresidente del cosep está también la expectativa de quién va a asumir la presidencia del cosep se habla con un diálogo solamente con la empresa privada también se habla con un diálogo con partidos políticos que hicieron el juego en estas en estas elecciones en estas elecciones entonces no se sabe con quién se va a iniciar este proceso de diálogo y es algo que tiene a la expectativa pero antes de cualquier negociación diálogo lo que sea se tienen que dar la liberación inmediata de todos los detenidos de forma arbitraria y no solamente eso se tienen que desestimar los casos para que estas causas sean completamente cerradas enrique en qué consiste en la campaña yo he visto algunos afiches de ustedes también de la una también de la asociación de familiares de presos políticos de varios sectores que también están con esta misma demanda de una navidad sin presos y presas políticas en qué consisten estos afiches en dónde lo están publicando cómo se pueden sumar las personas los nicaragüenses los solidarios internacionalmente con nicaragua y con los presos y presas políticos si la campaña consiste en evidentemente compartir estos afiches que se publican a través de nuestras páginas en redes sociales alianza universitaria nicaragüense aún o alianza cívica por la justicia y la democracia y lo que invitamos a la ciudadanía es a dar a compartir utilizando etiquetas como libertad para los presos políticos y todas estas situaciones lamentablemente que no diéramos nosotros por por poder hacer una campaña de acciones dentro de nicaragua pero sabemos que eso se traduce en cárcel y lo que queremos es que la lista de los presos disminuya y si y si y si se puede pues que no exista ni uno más pero no queremos que se aumente aún más y por lo tanto se ha trasladado a una campaña virtual y es donde pedimos el apoyo de la ciudadanía a que se sume a que comparta y y estemos alzando la voz pues porque a mí me parecía sumamente importante el hecho de que continuemos con esta campaña porque personas que hoy están detenidas como lester como max como juan sebastián como todos los que hoy están detenidos fueron personas que en su momento impulsaron esta campaña en años anteriores eran personas rostros visibles que estaban constantemente exigiendo la libertad y ahora nosotros pues nos toca asumir esa parte de nuestro compromiso ciudadano de alzar nuestra voz y continuar exigiendo su pronta libertad gracias enrique por habernos acompañado y bueno personalmente me sumo también a esa demanda por la liberación de todas y todos los presos políticos de nicaragua gracias por habernos acompañado y recuerden ver las redes sociales de aún de la alianza cívica y de las demás organizaciones que están promoviendo esta demanda tan importante y que va a tener más fuerza en la medida en que más personas puedan compartir esos rostros esos vídeos esas frases esa información sobre quiénes son son personas son ciudadanos con derechos con pensamientos que tienen la libertad de posicionarse y de querer un país mejor que no deberían estar encarcelados por esos motivos salir a losidos Juan 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 Gracias por ver el video.